Gonzalo Ontiveros Talleres de Prico Marcó el segundo gol Frente a Sociedad de Tiro y Gimnasia Gol De Talleres de Prico Bueno, en el Plinio Zavala Tercero partido, Talleres 2 o 7 Gimnasia 0, estamos con el hombre Que marcó el segundo, Gonzalo Ontiveros ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal el partido? Bien, dentro de todo Se hizo las cosas Como lo pedía el técnico Así que laburamos para eso Al correr de los minutos Podíamos encontrar el juego que queríamos Así que, bueno, contentos porque se ganó Y quedaron los tres puntos en casa Como queríamos nosotros Buen trabajo físico de Talleres, ¿no? Sí, la verdad que sí Yo dentro de todo me sentí bien Sé que podemos dar más Este es el primer partido Este es un impulso para lo mejor Que se viene para esta nueva etapa Bueno, Ontiveros Un buen panorama para Talleres de Prico En esta zona queda de tres equipos nada más Se viene el Carmen Pero Talleres le mostró que está para más Sí, la verdad que sí Estamos para más Así Vamos a dar lucha y pelea A cualquier equipo que se nos ponga enfrente Así que Para eso estamos trabajados Un saludo para alguien Un saludo para mi familia Que me está viendo de casa Para mi bebé Cinco meses Mis tres hijos más Así que tranquila, no más Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Felicitaciones, amigo Con la Champions Liga ¡Suscríbete al canal!